En Dolores Sopeña encontramos un modelo para vivir, acoger, acompañar y amar. Son palabras del señor arzobispo de Toledo durante la celebración de la Santa Misa con motivo del centenario de su fallecimiento. Voluntarios, catequistas y alumnos han participado en una jornada para recordar a la Beata Dolores Sopeña. Este 10 de enero de 2018 se reunían catequistas, voluntarios y alumnos del Centro de Formación Integral Dolores Sopeña en Toledo para celebrar el centenario de la muerte de su fundadora. La jornada finalizó con la celebración de la Santa Misa que presidió el señor arzobispo de Toledo. En su homilia, don Braulio expresó que en Dolores Sopeña tenemos que ver un modelo para vivir, acoger, acompañar y un modelo sobre cómo amar a los demás. Cuando alguien es ganado por Jesucristo y quiere imitarlo, sea hombre, mujer, joven, mayor, lo que fuera, entonces nos damos cuenta de que el Señor, Dios, no tiene nunca prisa. Antes de la celebración de la Eucaristía, tres voluntarias del Centro de Formación Integral realizaron un análisis de la última carta que Dolores Sopeña escribió a sus hijas unos días antes de morir. Un texto que resulta fundamental para conocer más acerca de esta mujer que conoció guerras, luchas laborales y enfermedades, pero que ante todo se sintió y actuó como miembro de la Iglesia. Somos la Iglesia del Señor. Y si somos la Iglesia del Señor tenemos que vivir como Él vivió. Y entonces no podemos pensar que los que están fuera, diríamos, de nuestros recintos no son hermanos nuestros, sino al revés, que estamos para ellos. La Iglesia, si algo es, es para llevar a Cristo a los demás. Y si no, pues no nos servirá de mucho. Los actos de celebración del centenario del nacimiento de Dolores Sopeña comenzaron por la mañana con una ruta turística por Toledo.